Buenos días Argentina, que tardazo en medar. Y me siento en sombrero, alegre aquí estar. Buenos días, buenos tanques, que al oigo y me dice. En ver ecos algún tango, acompaña mi canción. Buenos días Argentina, a feliz y mi canción. Buenos días Argentina, tanto cual cual acción. Buenos días Argentina, como se pueda oír. Yo que canto en tu idioma, me siento muy feliz. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Buenos días con guitarra, que susurro para mí. Si es cantares en la samba, iré la que entiende a mí, buenos días, buenas lunas, entras tú aquí y estés, pasareis los días felices, que jamás olvidaréis. Buenos días, San Cristina, tan feliz y mi canción, buenos días, San Cristina, tanto sobre el corazón, buenos días, San Cristina, como se rodaba hoy. Yo que canto en tu idioma y me siento muy feliz. La, 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 la... La-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la...